Te propongo cerrar los ojos. Cerrarlos y dejar que llegue esa sensación dulce del sueño. Cierras los ojos. Y coges aire lenta y profundamente. Inspiras lentamente por la nariz. Lenta y profundamente. Y expulsas el aire. Todo el aire. Y al tiempo que lo expulsas, vas aflojando el cuerpo. Tu cuerpo parece hundirse dentro de sí mismo. Tu cuerpo pierde tensión. Y tu respiración ahora es más tranquila. Más libre. Inspiras lentamente por la nariz. Lenta y profundamente. Y expulsas el aire. Y al tiempo que lo expulsas, vas aflojando el cuerpo. Inspiras lentamente por la nariz. Y expulsas el aire. Y al tiempo que lo expulsas, vas aflojando el cuerpo. Y aflojar no significa debilidad. Ni que pierdes energía. Al contrario. Al aflojarse, los músculos se abren a la energía. Y esta energía no tensa. Es energía vital. Y ahora, te dejas llevar. Ahora, vas a entrar en una relajación profunda. Es solo una relajación. Pero una relajación que te llevará a que seas capaz de tener un sueño reparador. En el que sueltes todas tus tensiones y preocupaciones. Con un despertar alegre y lleno de energía. Así que ahora, tú te dejas llevar. Ni siquiera importa si mis palabras te llegan. Lo que importa es que te dejas mecer. Te dejas mecer. Pones ahora la tensión en tus pies. Sin esfuerzo. Es simplemente como saber que tus pies están ahí. Y los aflojas. Aflojas los músculos de tus pies. No tienes que hacer nada. Nada. Tus pies saben cómo aflojarse y lo hacen. Así que los músculos de los pies se aflojan. Muy flojos los músculos de los pies. Los dedos de los pies. Todos los músculos de los pies. Muy flojos. Muy relajados. Y aflojas y relajas también los músculos de las pantorrillas. Y los músculos de los músculos. Y los músculos de los músculos. Muy flojos. Muy relajados. Y tus piernas ahora. Desde las puntas de los dedos de los pies hasta las caderas. Quedan flojas. Y las piernas quedan flojas. Flojas. Muy flojas. Perfectamente relajadas. Tus piernas ahora han perdido toda tensión. Tus piernas ahora están flojas. Sueltas. 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 Libres. Perfectamente relajadas. Calma. Mucha calma. Sabes que esto es muy saludable. Muy bueno para ti. Y te encuentras muy bien. Sueño. Una sensación muy agradable. Ahora. Aflojas y relajas los músculos del abdomen. La sensación es que el abdomen cae hacia el interior de sí mismo. Es una sensación muy agradable. Y se aflojan. Flojos. Muy flojos y relajados. Los músculos del vientre. Y los músculos del estómago. Todos los órganos que alberga el abdomen. Están ahora flojos. Muy flojos. Perfectamente relajados. Y un suave calor inunda tu abdomen. Es un calor suave. Muy agradable. Que te adormece más y más. Más sueño. Más sueño. Más sensación de sueño. Vaya. Trabajaría. Más sesión. Más sesión. Y sensación. Arte. Trabajaría. Ya. ahora es más profunda, más libre, muy saludable. Esto es muy bueno para ti. Respiras profunda y libremente y te encuentras muy bien. Ahora conciencias tus manos. Tomas conciencia de ellas y dejas flojos, flojos, muy flojos, los músculos de las manos, los dedos de las manos, los músculos todos de las manos y aflojas y relajas también los músculos de tus brazos, flojos, muy flojos. Y tus brazos ahora, desde las puntas de los dedos de las manos hasta los hombros, están flojos, sueltos, libres, perfectamente relajados. Tus brazos ahora han perdido toda su tensión. Vas ahora a los hombros. Si ha quedado algún punto de tensión, se afloja. Los hombros flojos, muy flojos, sin tensión. Perfectamente relajados. También el cuello y la no hay tensión. No hay tensión. No hay tensión. Perfectamente relajados. Y llevas la tensión a la al mentón. Más flojo. Sin puntos ya de tensión. Flojo. Y el mentón cae ligeramente más. Muy relajado. Y la boca se entreabre también ligeramente más. Los músculos del entorno de la boca, los ojos. La lengua. El paladar. La boca muy relajada. Perfectamente relajada. Y los ojos. La sensación ahora es como si los ojos cayeran hacia el interior de tu cuerpo. Flojos. Y tu cuerpo se relaja todavía más. Sientes como si los ojos cayeran. Más sueño. Más sueño. Y aflojas los músculos. Los músculos de la frente. Y los músculos todos de la cara. Muy flojos. Muy relajados. Y tu cuerpo ahora, desde las puntas de los pies hasta lo más alto de la cabeza, está flojo. Libre. Perfectamente relajado. Tu cuerpo ahora está relajado. Perfectamente relajado. Pero debes relajar también tu cerebro. Tu mente. Ya sabes. La mente es como una feria. Luces. Colores. Ruidos. Los pensamientos. Son los pensamientos. Que van y vienen. Que no nos dejan. Así que ahora tú sientes como si bajaras una palanca. De esas que apagan luces y motores. Y el ruido se ha ido. Todo queda en calma. Ya no hay pensamientos. Y si alguno llega, déjalo pasar. No lo combatas. No lo retengas. Se va. Ya no hay pensamientos en tu mente. Hay una gran quietud. Una gran sensación de tranquilidad. Y esto es muy buena. Y esto es muy bueno para ti. Y te sientes cada vez mejor. Nada te perturba ya. Solo calma. Y sueño. Y te dejas llevar. Mucha calma. Mucho sueño. Ahora estás perfectamente relajado. Tu cuerpo. Tu mente. Están perfectamente relajados. Te encuentras en un perfecto relax. Y esto, por sí mismo, es ya muy saludable. Pero ahora vas a bajar tus ritmos. Vas a profundizar en este estado de desesperación. Vas a profundizar en este estado de relajación. Vas a bajar hasta ese ritmo en el que puedas soltar todas tus tensiones y malestares. Y descansar completamente. Con un sueño reparador. Para despertar alegre y lleno de energía. Ahora irás descendiendo de 10 a 1. Tu cerebro. Tu mente. Se ralentiza. Se sosiega. Se va tranquilizando. Y esto. Y esto es muy bueno para ti. Posiblemente nunca has encontrado la calma que ahora vas a sentir. Que vas sintiendo ya. Porque tu cerebro. Tu mente. Se sosiega. Más y más. Y bajas ahora a 9. Y según van bajando tus ritmos cerebrales, según vas sosegando tu mente. La sensación es que vas descendiendo lenta y suavemente por el interior de tu cuerpo. Vas descendiendo lenta y suavemente por tu universo interior. Y esto es muy agradable. Y te dejas llevar. Cada vez tienes más sueño. Más sueño. Más sueño. Mucha calma. Sueño. Más sueño. Mucha calma. Sueño. optionse. Sí. Ya no hay un mundo exterior. Gusto. Entramos más. Fuera. Tanta. Te dejas llevar por ella. Te dejas llevar por ella. A toi. Calma, mucha calma, nada te perturba. Calma, sueño. Bajas a siete. Más calma, más sueño. Seis, sosiego, sueño, mucha calma. Cinco, vas descendiendo suavemente, mucha calma, mucho sueño. Cuatro. Calma, sueño. Tres. Estás llegando ya a ese profundo sueño que liberará todas tus tensiones y malestares. Dos. Y uno. Has llegado al sueño más tranquilo y reparador. Despertarás en el momento que necesites, con el cuerpo lleno de energía y alegría para disfrutar de un día de diversión. Tres. 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 Tres.